Bueno, mi nombre es Fernando Bursese, yo soy ingeniero, trabajo en MANA Argentina ya desde hace más de 30 años y una de mis funciones justamente es venir a transmitir conocimientos acerca de nuestros productos al público en general dar información de los avances tecnológicos dar información sobre nuevas aplicaciones dar información sobre el funcionamiento de los filtros de alguna manera tratar de evacuar dudas que los clientes tengan en cuanto a una aplicación o en cuanto al funcionamiento de uno de nuestros productos en sus vehículos si alguna vez han tenido inconveniente en fin, estamos acá para hacer, digamos, expandir nuestros conocimientos y que el público en general pueda verse de alguna manera beneficiado con todos estos conocimientos para darle, digamos, una mayor durabilidad a su vehículo ese es el propósito de nuestra firma es decir, nosotros tenemos como lema de la empresa tener éxito con filtración y si nosotros tenemos éxito con filtración de alguna manera nuestro usuario se va a ver beneficiado en el rendimiento que va a tener su vehículo el aire tiene impurezas, el combustible tiene impurezas y el aceite tiene impurezas es decir, todo elemento que, digamos, hace funcionar al vehículo tiene impurezas es más, el propio vehículo funcionando genera impurezas esto hace que, digamos, esas impurezas deban ser separadas de donde están funcionando ya sea del aceite del motor, del aire que aspira de una caja de velocidad que trabajando se produce desgaste y ese desgaste produce partículas metálicas entonces, si esas impurezas logramos extraerlas del sistema vamos a tener, obviamente, una durabilidad más larga en nuestro vehículo muchas veces, los filtros no hacen que el vehículo funcione mejor pero sí que funcione mucho más es decir, digamos, salvo el filtro de aire que tiene otras funciones complementarias la esencial, digamos, característica que tiene el filtro es prolongar la vida útil de las partes donde va a ser utilizado por eso es que hoy en día tenemos filtros de caja filtros de diferencial tenemos filtros secadores de aire tenemos filtros para aceite de motor tenemos filtros de habitáculo que esto es para que funcione mejor el aire acondicionado pero para la persona que viaje dentro del vehículo pueda respirar un aire más limpio es decir, a medida que la tecnología va avanzando en el vehículo también la tecnología del filtro va acompañando el avance del vehículo y o muchas veces el avance de los aceites así como los motores avanza se modifican las características técnicas de los aceites y también se modifican las características técnicas de los filtros acompañando juntamente sus avances ¡Gracias! 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 ¡Gracias!